Este niño tenía pinta de torero desde que nació. Nadie se extrañó cuando años más tarde se convirtió en un gran novillero. Pero un día su vida cambió. En 1976 el heraldo de México lo lanzó como La Voz. Ahora es Emanuel, 36ª entrega de los heraldos. ¿A quién más le cambiarán la vida?